En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica más lluvias a partir del martes debido al ingreso de la Onda Tropical 29, fenómeno que incrementará significativamente las precipitaciones. Marcio Vaca, director de Meteorología del INETER, aseguró que ha habido un aumento gradual en las lluvias debido a bajas presiones en el Pacífico. Estas condiciones impulsan la entrada de humedad, afectando principalmente las regiones del Pacífico y zonas norte y central. El Consejo de la Unión Europea aprobó una extensión de las sanciones contra la dictadura sandinista por un año más, es decir, hasta el 15 de octubre de 2024, reafirmando el deterioro de la institucionalidad en Nicaragua. El Consejo insistió en que la única vía para resolver la situación en el país es un diálogo con la oposición. La Unión Europea reafirma su compromiso permanente con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia. El Estado de Derecho y los Derechos Humanos señalan la nota del Consejo. La dictadura sandinista secuestró a dos sacerdotes más el fin de semana. El último de estos fue Ramón Angulo Reyes, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Huapi, municipio del Rama, Costa Caribe Sur de Nicaragua. Con Angulo, ya suman 13 sacerdotes bajo secuestro por la dictadura sandinista desde 2022. El sábado, la dictadura secuestró al sacerdote Yesner Cipriano Pineda Meneses, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, Ocotal, Nueva Segovia. En los últimos dos años, las muertes por accidentes en las vías superan las 600 y este año no ha sido la excepción. En nueve meses, 725 personas han fallecido a causa de accidentes de tránsito. En lo que va del año, han ocurrido 37.000 accidentes de tránsito en las vías del país y 725 personas han perdido la vida. En 2020, la cifra de fallecidos llegó a los 830, algo menor que en 2021, que la cifra se elevó a 904. El canal 100% Noticias cumplió este lunes 28 años pese a haber sido confiscado, obligado al exilio, secuestrado y ahora despojados de la nacionalidad, dos de sus dirigentes. Actualmente, el medio de comunicación labora desde el exilio por la censura y persecución impuesta por la dictadura sandinista. Y en el ámbito internacional, el brazo armado del grupo terrorista Hamas, las brigadas Al-Kazam, amenazó con comenzar a ejecutar a civiles israelíes cautivos si Israel continúa los bombardeos en Gaza. Abu Obaida, portavoz del grupo, dijo que han estado actuando de acuerdo con instrucciones islámicas al mantener a los cautivos israelíes sanos y salvos, informó la agencia Reuters. Cualquier ataque contra civiles inocentes sin previo aviso, se enfrentará lamentablemente con la ejecución de uno de los cautivos bajo nuestra custodia y nos veremos obligados. Gracias José, por tu resumen, parece que se quedó pegado el video en la parte final. Terrible lo que pasa, de lo que hemos sido testigos a lo largo del fin de semana y hoy lunes todavía, imágenes dantescas de los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas, el grupo palestino terrorista Hamas, que provocaron la reacción de Israel y que tienen un saldo por una guerra declarada de parte de Israel ya contra este grupo terrorista, que superan los 1.500 muertos de ambos lados, 1.500 y más. Y civiles que han sido heridos superan los 3.000 desde que el sábado se inició esta situación. La parte más dura, todos los muertos duelen, todos, pero la parte más dura es la de los jóvenes que estaban en el festival, que se realizaba en la parte sur de Israel y de donde cayeron en parapentes los terroristas y comenzaron a masacrar a diestra y siniestra. Atacaron a Israel por cielo, mar y tierra en una operación que ha dejado estupefacto al mundo, pero sobre todo que ha puesto en cuestión uno de los sistemas de seguridad, se supone, más sofisticados del mundo. Simplemente fueron sorprendidos o tomados por la retaguardia de una forma que nadie se lo imaginó. Veamos esta nota de la voz de América, en donde Israel declaró la guerra a más y avanza en el desmantelamiento de este grupo terrorista en la franja de Gaza. Israel recurre a las fuerzas especiales para tratar de arrebatar a los combatientes de Hamas el control de cuatro emplazamientos tras el ataque sorpresa del grupo militante. El país mantiene este lunes sus bombardeos masivos en la franja de Gaza, después de que el Gabinete de Seguridad israelí declarara formalmente la guerra este domingo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido destruir a Hamas y las autoridades del país han emitido una orden de emergencia para que los civiles puedan armarse. Las tropas israelíes se han visto enzarzadas en continuos tiroteos con militantes palestinos que han puesto en jaque a los servicios de inteligencia israelíes. Un portavoz militar israelí declaró que el ejército había llamado a filas a unos 100.000 reservistas. Al menos 700 civiles y soldados israelíes han muerto y más de un centenar han sido tomados como rehenes. Según un informe, 260 cuerpos han sido hallados en el Festival de Música Electrónica, en el que irrumpió Hamas este fin de semana. Los heridos se cuentan por miles en ambos bandos. Israel ha atacado cientos de objetivos, medio millar durante la noche. Los ataques aéreos han arrasado gran parte de la ciudad de Beit Hanoum. Funcionarios palestinos afirman que los ataques israelíes de represalia han causado más de 400 muertos en Gaza. Entre ellos dicen que hay un ataque aéreo israelí que habría matado a 19 miembros de una familia palestina en un campo de refugiados de Gaza. Aunque Israel afirma estar bombardeando oficinas militares y centros de mando de milicianos. Por su parte, Hamas señala que atacó este domingo el aeropuerto de Ben Gurion, el principal de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que Hamas inició una guerra cruel y malvada. Afirmó que la ganarán, pero que tendrá un altísimo precio. Veamos. Hamas inició una guerra cruel y maravillada. Nosotros vamos a jugar en esta guerra, pero el precio es malo. Este es el día más difícil para todos. El Hamas quiere que todos nos han descanso. Es un descanso que los niños y sus mamas sonidos, sus miedos. Un descanso que los niños, los neres, los neres. Los descanso que se descanso y se descanso en los niños, en los niños. En el caso de todo, se salen a la vida en la paz. Lo que ocurre hoy no se verá en Israel, y yo sé que no se va a ocurrir más. Todos los gobiernos están en la decisión de esta decisión. El se'al va a firmar a todos sus órganos para eliminar las posibilidades de Hamas. Se despejará en la guerra y se despejará en este día de la ciudad de Israel y a sus ciudades. Aseguró el primer ministro israelí que todos los lugares donde Hamas opera quedarán en ruinas. E hizo un llamado a los civiles de la Franja de Gaza que nada tienen que ver con el actuar terrorista de Hamas para que evacúen lo más pronto posible las zonas donde se desarrolla el conflicto. Todos los lugares que Hamas ha estado en la ciudad de esta ciudad, todos los lugares que Hamas se desarrolla en las zonas. Vamos a convertirse en las zonas de las zonas. Yo le digo a los ciudadanos de Gaza. ¡Vamos allá ahora! Porque nosotros estamos en todo lugar y en todo lugar y en todo lugar y en todo lugar. Y en esa zona. En esa zona de las zonas 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 de las zonas. Tenemos siempre que a gente vivió y en las zonas. Gracias por ver el video. Durante el fin de semana, representantes de Hamas, el grupo terrorista, agradecieron a Irán en un video que les apoyara con recursos y logística. Esto hizo saltar inmediatamente el hecho de que la administración del presidente Biden haya entregado a Teherán 6 mil millones de dólares semanas atrás. Irán, cínicamente, como suelen hacerlo estos criminales, mandó a su delegado a Naciones Unidas a negar tener algo que ver con lo que pasó, aunque respaldan a Palestina. La misión de Irán ante la ONU negó la implicación de Teherán en el ataque de su aliado Hamas contra Israel, que ha causado ya más de mil muertos y provocado una nueva guerra entre palestinos e israelíes. Los diplomáticos subrayaron que apoyan enfáticamente y sin dudas la causa de Palestina, sin embargo, negaron estar implicados en la respuesta de las milicias. Aseguraron que esa decisión solo ha sido tomada por Palestina según un comunicado recogido por medios iraníes. El día de antes, el presidente Irán, Ebrahim Raisi, apoyó los ataques de Hamas y aseguró que se produjeron en legítima defensa del pueblo palestino. Una de las imágenes, voy a poner una. De hecho, este programa va a ser muy difícil que YouTube no encuentre algo por lo que llamarme la atención. La mayoría de los vídeos que ustedes han visto en redes sociales son difícilmente posibles reproducirlos, porque son imágenes que llenen sensibilidad, muestran niños, mujeres, atacadas, sangre. Pero esta fotografía de Shanique Lou representa a la juventud que fue masacrada. Más de 260 cuerpos fueron encontrados en el campamento donde se realizaba el festival. Esta joven alemana de 30 años, madre, dicho sea de paso, se convirtió en una de las primeras víctimas y su fotografía, esta que está usted viendo en pantalla, se le dio la vuelta al mundo. Y esta fue la misma joven que los criminales de Hamas montaron una camioneta, en la tina una camioneta, desnuda, la escupieron, hicieron cualquier cantidad de barbaridades con la joven y luego la asesinaron. Terrible. Ella representa todo lo que pasó en ese festival de jóvenes. Como les digo, hay imágenes que podíamos pasar horas y horas en el programa, pero me detengo en ella porque, como les digo, fue uno de los primeros rostros que apareció en redes sociales como una mujer víctima del odio de los terroristas de Hamas en este ataque criminal en contra de Israel. Y a los criminales se les sumaron los Ortega Murillo. Se tiraron un cuento, después de que hace cínica, tomar algunas de las vividas espirituosas, algunos zoníferos, y emitieron este comunicado que ustedes van a ver en pantalla, en donde después de hablar y de decir que, bueno, pues que ellos condenan, no condenan lo que pasó, el ataque de Hamas a Israel, condenan en términos generales lo que pasa con la violencia en el mundo. O sea, es como que es una cuestión abstracta. Vean ustedes el documento que hicieron circular. Condenamos enérgicamente, como siempre, esta trágica, dramática situación que empeora continuamente frente a la soberbia, la ceguera, incomprensión e inacción. Póngame la siguiente página, por favor. De la comunidad internacional y particularmente de Naciones Unidas. Y aquí en el párrafo que tiene en la parte de abajo, es donde dice que siempre son solidarios con la causa palestina, siempre fraternos, siempre cercanos al condenar la barbarie desatada nuevamente entre dos pueblos hermanos. Es decir, no apoya a Palestina porque son ellos cercanos con la causa, no condenan el ataque y tratan de dibujarla. Y esto no es extraño. Las fotografías que ustedes van a ver son de Ortega con el embajador de Palestina en Managua. Y no se olviden también de que hace muy poco el criminal que hace el papel, no el papel, sino el ejerce. No es de los que hace el papel, este ejerce el poder en Irán. También estuvo en Managua y por tanto, todo esto, Raizzi, ahí está el dictador iraní Raizzi, aquí está Ortega que lo recibió alegremente en Managua y también está esta otra fotografía de Ortega con embajadores y representantes de Palestina. Es decir, hay una cercanía que es indudable y por tanto uno puede entender el por qué el comunicado es más a favor de Palestina y ni una palabra de condena por los ataques de los terroristas de Hamas en contra del pueblo israelí. Sí, señor. Félix Baradiaga se pronunció de esta manera sobre el comunicado de los guarangos. Ese es un comunicado hipócrita de una dictadura que descaradamente se ha declarado aliada de Irán, que es el Estado Islámico, que abiertamente ha admitido estar detrás de los ataques terroristas de Hamas contra la población civil de Israel. Frente a un ataque sorpresa tan despiadado contra civiles inocentes, que además incluyó secuestros, toda declaración ambigua, lejos de ser positiva, debe ser tomada como lo que es una doble moral. En el caso de los Ortega es fundamental resaltar la íntima vinculación del régimen sandinista con Irán. Es lo que decía Maradiaga sobre el comunicado guarango. En Venezuela, la misma tónica, ¿no? Vean este comunicado del dictador Maduro que dice que, bueno, pues expresa su profunda preocupación por la evolución de los recientes acontecimientos en la franja de Gaza, al tiempo que considera que la escalada, aquí está la culpa de quien es, es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en legalidad internacional, multilateral, un espacio para hacer valer sus derechos históricos. Y después, plá, 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 todo lo demás es un acto de unanismo público, ¿verdad? De parte del deforme, bigotudo, criminal, maduro. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, trató, es que no se les quita, ¿no? Eso no lo pueden guardar. Ahora, el tuit de Gustavo Petro, el primero, porque después puso otros en los que trató de defenderse y trató de dorar la píldora, pero de que tienen una afinidad con los criminales de Amás, pues, no se puede disimular. Vean ustedes el tuit de Gustavo Petro. Naciones Unidas ha expedido con el voto inmensamente mayoritario de las naciones del mundo resoluciones solicitando que cese la ocupación de Israel sobre Palestina y se mantengan vigentes los acuerdos de paz desconocidos hoy. Esa es nuestra posición como gobierno. Es decir, trata él de decir que Naciones Unidas, y aquí está el comunicado de la Cancillería colombiana, que va en la misma línea, ¿no? Que Naciones Unidas ha votado, ha dicho, ha tornado, va, 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 va. Pero en términos generales, a ver si me voy a poner el comunicado de la Cancillería de Colombia, que en términos generales resume, aquí este comunicado resume, ¿verdad? Que bueno, pues, que Naciones Unidas ha tenido un voto y tal, tal, tal. Entonces dice, los recientes acontecimientos son una muestra inequívoca de que la violencia afecta mayoritariamente a la población, con pérdidas irreparables en los niños, mujeres y hombres. El conflicto israel-palestino debe resolverse a través del diálogo y su solución debe soportarse en los escenarios multilaterales de conformidad con las numerosas resoluciones adoptadas por Naciones Unidas, especialmente en el cumplimiento, pa, pa, pa. No condena, no condena, Petro, ni su Cancillería, el ataque brutal del grupo palestino terrorista a más en contra de Israel. Estamos de acuerdo, ya vamos a llegar a ese punto. Es que si nos ponemos a hacer la definición, por eso estoy diciendo que no condena, por eso es que hay un juego de palabras bandido en esto. Cuando Ortega dice, apoyamos la causa palestina, pero no condena el ataque de Hamas, y por tanto, ¿qué deduce uno? Que aprueban lo que está pasando porque ese grupo criminal, porque en Palestina hay dos grupos. Está la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que reconoce a Israel como un Estado. Y está Hamas, que es un grupo criminal que no reconoce de ninguna manera a Israel como Estado. Por el lado de la OLP es un problema que lo ve como un problema político y del otro lado lo ven como un problema religioso político y ahí la diferencia. Pero bandidamente hablan de Palestina para sumar el todo. Eso es lo que pasa con Maduro y lo que pasa con Ortega y lo que pasa con Petro. Lo hacen así porque les causa rasquiña, les da, les provoca malestar a hablar y hacer la diferencia. Les convendría, por supuesto que les convendría hacer la diferencia. Es decir, condenamos al grupo terrorista Hamas y pedimos para los que creen en esto, pedimos que Palestina sea respetado como Estado para los que creen en esto. Yo tengo una posición particular y yo creo que en ese sentido, Palestina ha tenido, nunca ha sido Estado, nunca ha tenido un territorio definido. Ha habido una y mil batallas, esto es milenaria. Pero de nuevo, Ortega, Maduro, Petro, ¿qué es lo que hacen? Hablan de Palestina para no condenar a los criminales que atacaron a Israel. Hay dos cosas, hay cosas ahí que tiene, que vale la pena tenerlas muy claras. Por ejemplo, aquí está otro criminal, Evo Morales. Este, este fue, diría yo, más claro que ninguno. Veamos, su cuenta de X escribió, su cuenta de X escribió Evo Morales lo siguiente. Lamentamos que el comunicado de la cancillería boliviana no denuncie con coherencia política la verdadera situación que atraviesa el pueblo palestino. Desde Bolivia, condenamos las acciones imperialistas y coloniales del sionista israelí, del gobierno sionista israelí. La solidaridad, la solidaridad, perdón, entre los pueblos es la base de una sociedad más justa y digna. Este fue clarísimo, este apoya a los que atacaron y condena a Israel y el gobierno imperial de Israel. Este fue más claro. Definitivamente que sí. Presidente Biden indicó esto en su cuenta de X. Veamos. Esta mañana hablé con el primer ministro israelí para expresar mi pleno apoyo al pueblo de Israel frente a un ataque atroz y sin precedentes por parte de los terroristas de Hamas. Seguiremos en estrecho contacto durante los próximos días. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo de Israel y después agregó. Permítanme decir esto tan claramente como pueda. No es el momento para que ninguna parte hostil a Israel aproveche estos ataques para buscar ventaja. El apoyo de mi administración a la seguridad de Israel es sólido e inquebrantable. Hoy le han llovido pocas críticas al presidente Biden por el tema de los 6 mil millones entregados a Teherán que de ninguna manera se siente mal por lo que ha pasado contra Israel. Por el contrario, celebra lo que está ocurriendo. Irán. Teherán. La capital de Irán. Acá está. Esta posición es muy importante y ustedes saben muy bien que yo tengo una posición crítica para el presidente El Salvador, Nayib Bukele. Pero creo que este tuit que ha compartido hoy el presidente salvadoreño hace muy bien la diferencia de lo que les acabo de decir. Una cosa es Palestina y otra cosa es Amás, el grupo terrorista que ha atacado a los israelíes. Hagamos el tuit en inglés para que ustedes lo vean y yo voy a leerles lo que dice en español por acá. Dice el presidente Bukele en su cuenta de X como salvadoreño con ascendencia palestina. Estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Amás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al oponerse o al ponerse al lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiéramos puesto del lado de los terroristas de la Mara Salvatrucha 13 solo porque compartimos ancestro o nacionalidad. Lo mejor que nos pasó como nación fue deshacernos de esos violadores y asesinos y dejar que la gente buena prosperara. Los palestinos deberían hacer lo mismo, deshacerse de esos animales y dejar que la gente buena prospere. Esa es la única manera de avanzar. Es lo que escribió en su cuenta de X el presidente Bukele que como les digo hace la diferencia clarísima entre una cosa y la otra. Es bien importante esto. Antes de seguir con las reacciones a este ataque brutal, recordarles que Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted atienda su dentadura y que esta esté siempre sana, esté saludable allá en la 105-00 West Flagler. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo esté esperando en Sweetwater Dental Clinic y usted pueda sonreír siempre plena y orgullosamente. Gabriel Boric, presidente de Chile, escribió esto en su cuenta de X. Primero dijo, citó el tuit de una, entiendo yo, de una funcionaria chilena que indicó lo siguiente. Él puso nada más, comparto 100%. Esto fue lo primero que hizo. Dice, comparto 100% Boric, dice, la adhesión a la causa palestina, a su justicia y anhelos, no impide condenar en forma categórica, sin ambajes, sin relativización alguna, la matanza, violaciones y secuestros de civiles israelíes ejecutados por el grupo Hamas. Esto dice el presidente Boric, completamente de acuerdo, 100% de acuerdo, pero parece que le llovieron críticas. Como quien dice, espérate un momentito, no tienes nada más que decir, acá está lo que agregó hoy. Eso lo puso ayer, veamos lo que puso hace unas horas atrás. Nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia sin distinción, nos duele la humanidad. Condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos, secuestros de Hamas. Nada puede justificar ni relativizar su más enérgico rechazo. Condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas del territorio palestino, violando el derecho internacional. En el dolor no hay empates posibles, cada hecho es una tragedia por sí misma. Desde Chile estaremos firmes en todos los espacios por la paz, reconociendo el derecho a existir de ambos estados, Israel y Palestina, y de los pueblos que lo evitan a tener una vida digna y segura. Es decir, Boris ahí trató de poner el fiel de la balanza, para unos buenos, para otros malos, pero es la reacción del presidente chileno. Pedro Sánchez, presidente de España, escribió esto. Seguimos con consternación el ataque terrorista contra Israel y nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares. Condenamos rotundamente el terrorismo y exigimos el cese inmediato de la violencia indiscriminada contra la población civil. España mantiene su compromiso con la estabilidad regional, dijo Pedro Sánchez en su cuenta de X. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, indicó lo siguiente. Canadá condena inequívocamente los brutales, bárbaros ataques por terroristas de Hamas y reafirma su apoyo al derecho de Israel a defenderse. También pedimos la liberación inmediata de los rehenes y exigimos que sean tratados de conformidad con el derecho internacional. Acá está lo que dijo el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz. Dice, estamos inquebrantablemente a tu lado, Israel. Y yo le aseguré personalmente a Netanyahu hoy, la seguridad de Israel son razones de Estado alemanas. Mis pensamientos están con todos aquellos en Israel cuyas mujeres, hombres y niños han sido asesinados o heridos. Y en Manuel Macron, el presidente de Francia, he hablado con el presidente Gerhob y el primer ministro Netanyahu. Condeno los ataques perpetrados desde Gaza contra Israel, sus soldados y su pueblo. Francia se solidariza con Israel y con los israelíes, comprometida con su seguridad y su derecho a defenderse. En Centroamérica, el presidente de Panamá, Cortizo, escribió esto en su cuenta de X. Alberto Fernández, falta el argentino, perdón, doña Dic, tiene usted razón. Dice, expreso mi enérgica condena y repudio brutal al ataque terrorista perpetrado por Hamas desde la franja de Gaza contra el Estado de Israel. Una vez más ratificamos el compromiso de Argentina con la paz y la solución pacífica de los conflictos. He dispuesto el inmediato envío de ayuda humanitaria a Israel para acompañarlos en este difícil momento. El presidente Cortizo de Panamá, escribió, Panamá condena firmemente los recientes ataques en contra del pueblo de Israel. Lamentamos profundamente las víctimas y heridos y rechazamos toda forma de violencia. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo israelí en estos momentos difíciles. En Centroamérica también, Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, dijo, Costa Rica condena de la manera más enérgica los atroces y deplorables ataques terroristas de Hamas sobre Israel. En Honduras, este comunicado dice que en relación a los ataques de Israel, se condena también, se rechaza todo acto que ponga en riesgo la seguridad de la población civil, sea israelí o palestina, verdad, pero condenan el acto, verdad. Sin embargo, tratan también de ponerse, como decimos, en el fiel de la balanza, que al igual que lo hizo el presidente de Chile. El presidente de Guatemala, para terminar con Centroamérica, dice, en el nombre del pueblo y gobierno de Guatemala, Alejandro Giammattei dice, expreso nuestras más sinceras condolencias y apoyo al pueblo de Israel en este momento de dificultad. Ante los ataques perpetrados sin justificación, externamos nuestra profunda solidaridad con las familias de las víctimas. Es decir, toda Centroamérica, toda Centroamérica, condenó y rechazó, excepto Ortega. ¿Por qué? Porque Ortega tiene una afinidad particular. Ni siquiera, oiga bien, ni siquiera Nayib Bukele, que es de descendencia palestina, se atrevió a hablar de Palestina como tal, sino que hizo la diferencia clarísima entre Palestina y el grupo terrorista Hamas, para que vean cómo es, ¿verdad? Esto fue lo que pasó en relación a las reacciones. Más adelante estaremos conversando con el doctor Hugo Hacha, especialista en temas de seguridad global, sobre las implicancias que tiene esto de los que están con la causa palestina y que encierran ahí un apoyo a los terroristas, que no quieren decirlo abiertamente, pero que sí creen que es justo lo que pasa con los más de 950 muertos, israelíes y más de 600 en Palestina. En Nicaragua siguieron los secuestros de sacerdotes. Al final vamos a poner esta nota, doña Dickel. El sacerdote Yesner Cipriano Pineda, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en Ocotal, fue arrestado el sábado 7 de octubre del 2023. Pineda fue el quinto sacerdote detenido en los últimos siete días. Su arresto ocurrió un día antes de que fuese llevado o que se llevaran al padre Álvaro Toledo, también encargado de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Ocotal, Nueva Segovia. La doctora Marta Patricia Molina, que está dando fe de la información, ¿verdad? En su cuenta de X, también fueron secuestrados dos colaboradores del padre Toledo. Estamos hablando, según informó Manuel Antonio Obando, que trabajó en la diócesis de Matagalpa, de María Asunción Salgado y Salvador Paguaga, ambos colaboradores en los medios de comunicación de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Ocotal, Nueva Segovia. También fue secuestrado el sacerdote Ramón Angulo Reyes, que tienen en pantalla, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Guapí, municipio del Rama, en la costa caribe. La doctora Marta Patricia Molina compartió en su cuenta de X, también la situación que se está viviendo en las parroquias, donde no hay misa. No hay misa en las parroquias, donde se han dado estos secuestros, y entonces la cruzada satánica de los dictadores Ortega Murillo continúa sin tregua, sin tregua. Ya son más de una docena de sacerdotes los que se encuentran secuestrados, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. Uno que no está secuestrado, pero que se salvó de ello, es el sacerdote de Masaya, Jarvin Padilla, que tuvo que salir de Nicaragua. Recuérdese que el sacerdote Jarvin Padilla es de Masaya, y era párroco de la iglesia Juan Bautista, y estuvo en el Seminario Mayor Arquidiocesano de la Purísima desde mayo del 2022, después de que en su parroquia las hienas de la dictadura lo estaban esperando como chacales para poder devorarlo. Se confirmó este fin de semana que el pasado 28 de septiembre decidió salir de Nicaragua para evitar seguir siendo víctima de este brutal asedio, y además de eso, que en cualquier momento los dictadores decidieran que había que secuestrarlo. Terrible lo que pasa con la iglesia católica en nuestro país. Otra noticia del fin de semana es que el excarcelado y desterrado político Juan Sebastián Chamorro denunció cómo el restaurante El Intermeso del Bosque fue saqueado después de ser confiscado por la dictadura. Veamos el video que compartió en su cuenta de redes sociales. Para aquellos que conocieron Intermeso del Bosque y que tuvieron la oportunidad de compartir un momento con su familia, e incluso para aquellos que no lo conocieron, quisiera compartir con ustedes el siguiente video que demuestra el estado en el que se encuentra el restaurante. Posterior a la confiscación arbitraria e ilegal se ha dado un saqueo del restaurante. Este es un robo, un saqueo y una confiscación perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y operada por el abogado corrupto Bosco Noguera Mayorga. Se han robado prácticamente todo, incluyendo las reliquias que pertenecieron a Monseñor Lescano y Ortega en custodia de la familia por generaciones. Y quiero decir a estas personas que tengan por seguro que en una Nicaragua del futuro con justicia van a pagar por sus crímenes. Es lo que decía Juan Sebastián Chamorro. Este video provocó la reacción de los familiares de Victoria Cárdenas, su esposa, que aseguraron que este caso no es político y se trata de la distribución de una herencia que está todavía en discusión. Veamos el comunicado que compartieron para que los medios de comunicación supiéramos luego que Juan Sebastián Chamorro hablara de la manera en la que lo acaban de ver en este video. Dice en la parte toral este comunicado de los familiares de Victoria Cárdenas, por voluntad de Adilia Cabrera de Lacayo se fundó en 1995 la entidad inmobiliaria Intermeso, Sociedad Anónima, con ánimo de administrar el patrimonio familiar conocido como Intermeso del Bosque y después dicen que consta en documentos públicos donde se estipula que los bienes y beneficios serían divididos en tres partes a favor de sus dos hijas Victoria María y Gina Lacayo Cabrera y la otra tercera parte a favor de los sucesores de su otra hija llamada Telma Lacayo que en paz descanse quienes son Priscila, Vanessa, Karina y Arturo todos de apellido Barzuna, Lacayo dice este documento que ustedes tienen en pantalla y que es la contraparte de este problema que es un problema familiar es un problema familiar en donde la parte de la familia de Juan Sebastián Chamorro y la familia y Victoria Cárdenas están enfrentados con la familia Lacayo Cabrera Barzuna después de este comunicado Victoria Cárdenas eso fue el fin de semana Victoria Cárdenas reaccionó hoy con un video que dice que los demandantes no tienen pruebas de lo que están indicando en este comunicado que se basan en documentos falsos además que la demanda se hace bajo una brutal dictadura en la que no existe de ninguna manera justicia y además indica que su familia con Juan Sebastián secuestrado y con ellas en el exilio estaba en incompleta indefensión los demandantes carecen de pruebas no tienen ningún título accionario que justifique su demanda se basaron en una escritura falsa sin soporte ya que el protocolo del notario que la hizo lo dio conveniente por perdido para nosotras lo más importante es resaltar que la demanda se da bajo una brutal dictadura y en donde todos los demócratas sabemos que no impera la ley ni la justicia en nuestro país Nicaragua nuestra familia se encontraba al inicio de esta demanda al igual que en el presente en indefensión y vulnerabilidad estando mi esposo Juan Sebastián Chamorro secuestrado en el chipote como preso político mi familia forzada al exilio y mi hermana Gabriela sufriendo un cáncer muy agresivo agregó que su contraparte actúa de mala fe y que usan al abogado Bosco Noguera que hasta hace poco si ustedes se acuerdan estuvo secuestrado por la dictadura señalan que este abogado usa la maquinaria del régimen para lograr apropiarse con un porcentaje de lo adquirido es decir Bosco Noguera según Victoria Cárdenas ha acordado que de lograrse el objetivo que es que los bienes se repartan de acuerdo a lo que están sus representados aspirando pues el quedarse con un porcentaje de esas valiosísimas tierras intermedio del bosque los demandantes actúan de mala fe y son asesorados por el abogado Bosco Noguera Mayorga este utiliza la maquinaria represiva del régimen dentro de un sistema judicial corrupto que no sirve a la causa de la justicia y cuyo fin es reprimir a sus adversarios y destruir y confiscar su patrimonio según uno de los demandantes Bosco Noguera no hizo cobro monetario él pretende apropiarse de la mayor cantidad de propiedades y su pago será quedarse con un porcentaje de lo adquirido ilícitamente queremos hacer una denuncia pública no se nos está dejando el derecho a la adecuada defensa ninguna de las pruebas presentadas en el juicio fue admitida por el juez hemos sido testigos de la destrucción y el desmantelamiento de un negocio familiar conocido por todos con 25 años de trayectoria no podemos dejar que este acto quede en la impunidad es lo que decía Victoria Cárdenas lo que provocó una nueva reacción de la familia Lacayo Cabrera Barzuna en un documento que mandaron una escritura en donde se mira quien heredó la persona de Adilia Cabrera Vidaurre dice de su constitución hasta el 15 de febrero del 2001 en que falleció Adilia Cabrera Vidaurre surte efecto lo acordado que deberán entregar acciones a sus cuatro nietos de apellido Barzuna Lacayo luego de eso transcurren cerca de 20 años sin cambio en la composición accionaria no al menos con la participación o aprobación de Dina Lacayo Cabrera y los Barzuna Lacayo quienes estaban bajo el entendido que eran legítimos accionistas fue hasta que se investigó en el registro público de Managua que nos hemos encontrado con que según acta número 58 en la asamblea extraordinaria de accionistas del 9 de enero del 2018 de forma anómala quedan fuera de la sociedad Dina Lacayo Cabrera y los hermanos Barzuna Lacayo esto motivó a proceder judicialmente así mismo es importante dejar constancia que bajo la administración de Victoria Lacayo Cabrera María Gabriela y Victoria Eugenia Cárdenas Lacayo se realizaron ventas de terrenos que no de los que no se ha rendido cuenta posteriormente consta en escritura número 3 de accionistas de febrero del 2021 donde un abogado operador de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia un señor llamado Antonio López Arguello en la cual se realizan nuevos traspasos a favor de Victoria María Lacayo Cabrera y Javier Andrés Cabanelas todos estos traspasos ilegítimos de los que en el registro público competente no existe un tracto sucesivo se realizaron de manera irregular sin el consentimiento de los socios de la entidad inmobiliaria intermeso S.A. y queda así demostrado quien tiene la razón y que la familia Cárdenas Chamorro dice falsedades es parte de lo que dice este documento en una agria para decirlo de esta manera en una agria disputa por lo que pasa en el intermeso del bosque señalé que vamos a avanzar el profeta Jeremías Contreras nos manda un mensaje que dice en Youtube porque dice así Jehová después de la gloria él me ha enviado a las naciones que os despojaron porque él os toca porque el que os toca la niña de su porque él que os toca toca la niña de su ojo gracias al profeta y le damos la bienvenida a Aura Pérez que se ha sumado a la familia de cafeteros y cafeteras en en Youtube Just Roots Color Bar recuerde su mejor opción es para es esta para que usted se vea siempre joven después de un retoque y refrescamiento en el color de su cabello 6809 Chimmy Rock es la dirección marque el teléfono 281-888-5184 para que usted haga su cita y lo estén esperando cuando salga de Just Roots Color Bar usted se verá simplemente extraordinario o extraordinario Monseñor Silvio José Báez en su homilía de este domingo habló de aquel pasaje donde un viñador tiene que salir de su viña y la deja bajo la conducción de unos viñadores para que la trabajen y cuando él vuelva hagan cuentas los viñadores se quisieron quedar con la viña necesitaban de cualquier manera apoderarse de ello el viñador dueño mandó a un grupo de personas para que buscara un arreglo los masacraron los golpearon llegó a mandar hasta su hijo y también lo mataron esto dijo Monseñor Báez tiene que ver con los dos males que son fatales para la humanidad porque son dos males que se apoderan del pensamiento y el corazón de las personas que tienen ambiciones y que no se miden veamos cuáles son esos dos males según el obispo auxiliar del arquidiócesis de Banagua en la cabeza y en los corazones de aquellos viñadores habían echado raíces dos venenos mortales para el ser humano el afán de poseer y el deseo de poder de humildes viñadores se convirtieron en voraces ladrones y sanguinarios criminales el primer veneno el afán de poseer se quieren quedar con todo los viñadores de la parábola encarnan una actitud humana que es profundamente dañina y negativa la ambición desenfrenada de poseer y de querer tener siempre más no pone el límite a su voracidad hasta el punto de que llegan a apoderarse de los bienes que pertenecen a otro añadió Monseñor Báez que cuando la ambición se apodera de nosotros entonces nos volvemos tremendamente egoístas y nada nos detiene cuando la ambición la codicia sin límite y la avidez se apoderan de nuestro corazón nos volvemos egoístas insensibles duros y hasta capaces de usar la violencia con tal de conseguir lo que queremos conservar y aumentar los propios bienes la ambición es un veneno para la vida humana y para la convivencia si no es controlado con el amor con la sensibilidad con la razón con la moral estemos atentos cuando nos empezamos a dejar llevar por la ambición de tener y tener y tener cada vez más además explicó de qué se trata el segundo veneno es el veneno de tener poder en ese veneno se nos se nos pone por delante aquel pensamiento de aquí mandamos nosotros y que aquí hacemos lo que queremos y que se trata del afán de poseer que está unido al afán del poder vienen ligados y definitivamente dice Monseñor Báez hay que estar atento cuando comenzamos nosotros a caer en este tipo de situaciones el segundo veneno la ambición de poder de decidir no darle cuenta a nadie aquí mandamos nosotros y nadie nos puede decir nada ni el propietario de la viña casi siempre el afán de poseer va unido a la ambición de poder estemos atentos cuando empiezan a surgir en nosotros deseo de imponernos sobre los demás de que los demás quieran lo que nosotros queremos piensen como nosotros pensamos cuando empiecen a surgir esos movimientos interiores en nosotros estemos atentos porque la vida no es para dominar a nadie no lo olvidemos no somos dueños de ninguna persona ni de ningún pueblo y hay que tener cuidado entonces con ese deseo de apoderarse de dominar de imponerse porque cuando se impone la ambición del poder entonces es cuando aparecen auténticos tiranos ya saben de quien está hablando es terrible cuando surge el deseo de apoderarse de dominar sobre todo en la sociedad cuando se impone la ambición de poder como deseo enfermizo y se apodera de las personas las puede convertir en auténticos tiranos que no dudan en convertir en ley sus oscuros y desquiciados deseos a través de regímenes de terror asentados en la agresividad y la violencia y planteó don señor silvio jose báez la otra parte en lugar de caer o de llenarnos del veneno de la ambición del veneno de poseer y del otro veneno el veneno del poder mejor es disfrutar de la viña que dios nos ha entregado a todos porque no hay derecho nadie tiene el derecho a destruirla disfrutar de la viña del señor y trabajar en ella es un don un privilegio y no hay derecho para que nos apoderemos de ella en modo irresponsable y enfermizo no hay derecho de que la destruyamos y la arruinemos en lugar del veneno de la ambición dejemos que fluya en nosotros el agua fresca de la caridad y la solidaridad en lugar del veneno del poder enfermizo y sin límite embellezcamos los campos del mundo con el servicio la ternura y la fraternidad ahí estaba lo que nos compartía en la humilía de este domingo monseñor silvio jose báez obispo auxiliar de la arquidiócesis de managua recuerde que mario bruno es su mejor opción para que usted resuelva su problema de vehículo usted que acaba de llegar acá a estados unidos y necesita un auto no tiene historial de crédito no tiene número de seguro social no tiene permiso de trabajo pero tiene un pasaporte con ese pasaporte llama al 786-352-9209 y que mario bruno sea quien le ayude a resolver su problema de movilización le garantizamos que lo resuelven 786-352-9209 márquele ya hay varios nicaragüenses y de otras nacionalidades que han decidido llamar y que andan en su vehículo nuevo usado como usted lo considere mejor que sea mario bruno quien le ayude a resolver su problema de automóvil y mientras los sacerdotes son secuestrados los colaboradores de las iglesias son secuestrados otros sacerdotes huyen del país el cardenal Leopoldo Brenes se dedicó lamentablemente una vez más a tirar chifletas en contra de los medios de comunicación habló ayer por cinco minutos casi del sínodo verdad que se está realizando desde el pasado miércoles en el que no participa nadie de Nicaragua habló por cinco minutos del sínodo no dijo por qué no fue él no dijo por qué no fue el obispo de León René Sándigo no dijo absolutamente nada de esto sino la importancia del sínodo si era tan importante por qué no fue la pregunta por qué no fue alguien de más o menos representatividad de Nicaragua nadie más que un laico entiendo yo es el que está un laico de León el que está participando y cuando pregunta hay alguien de Nicaragua él levanta la mano y dice bienvenido nadie más de peso está ahí por cinco minutos habló en su homilía del sínodo y que hay que orar por el sínodo que el Espíritu Santo que la sinodalidad que el caminar juntos que es importante y aquí aprovechó para una vez más lamentablemente criticar a los medios de comunicación porque dice él que pretendemos imponerle hasta el Papa hasta el Papa Francisco la manera en la que hay que actuar me gustaría que con esa boca hablara por la libertad de Monseñor Álvarez por la libertad de los doce y trece sacerdotes secuestrados por las decenas de religiosos y religiosas que han sido sacados del país por la dictadura por las cuentas bancarias congeladas por el señalamiento de lavado de dinero que la dictadura ha hecho en contra de la Iglesia Católica así me gustaría que hable desde un púlpito lamentablemente esto usted y yo no lo vamos a ver pero escuchemos al al cardenal yo por doble por eso el compromiso nuestro orar por este sínodo porque una obra que el Señor está poniendo en nuestras manos pero quien va a poner ese puntito al final prácticamente es el Señor y eso tenemos que tener la confianza desgraciadamente con todo respeto a los medios de comunicación y a los comunicadores que a veces dicen muchas cosas y quieren que esto se haga no en la Iglesia no es así en la Iglesia es el Espíritu Santo el que va guiándola y el que va marcando las pautas ojalá que el Espíritu Santo le dijera a Monseñor Brenes que tiene que ser un pastor que hable por sus hermanos y particularmente por el Obispo de Matagalpa vamos a pedirle al Espíritu Santo que se le acerque y que hable con él que lo ilumine que lo fortalezca que lo llene de temple y que el miedo que lo embarga y que lo hace temblar desaparezca y sea un pastor cercano a sus ovejas y no alguien indolente indiferente que prefiere hablar de cualquier cosa antes que hablar de la situación de la Iglesia y que hasta huye de actividades en las que el mundo va a preguntar que pasa con la Iglesia de Nicaragua que una dictadura criminal persigue inclemente persigue sin piedad persigue sin tregua y que aplasta en todos sus derechos tanto a la Iglesia como a los feligreses vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo en algún momento se le acerque al Cardenal Nicaragüense para ver si lo que hemos dicho acá se cumple ojalá dice que los ve tímidos con los me gustas así que les pide por favor que le den me gusta café con vos y que nos ubiquen siempre ustedes con sus me gusta dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con nuestro invitado el doctor Hugo Hacha especialista en temas de seguridad global para hablar casualmente de lo que el mundo está hablando del tema de la humanidad entera el ataque brutal del grupo AMAS del grupo terrorista AMAS en contra de Israel antes de ir a la pausa usted debe sumarse a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con vos esa es la ruta para que usted se convierta en un patrocinador directo de este programa desde 3 dólares mensuales usted puede ser parte de este equipo aliado nuestro y juntos romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa comercial y ya regresamos desde CPDH continuamos recibiendo tus denuncias puede contactarnos a través de estas traducciones por whatsapp envía el mensaje al 786-612-5565 y te responderemos pronto y por messenger en el facebook de CPDH se te enviará un formulario automático para que compartas tu denuncia luego te contactaremos también puedes escribirnos al correo denuncia.cpdhinternacional arroba gmail.com en todos los casos una vez completado el formulario te programaremos una cita te vamos a enviar la fecha hora y el link de la entrevista que será realizada por la directora de asesoría legal y uno de nuestros asesores Comisión Permanente de Derechos Hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café